Queremos hacerle un homenaje a cada una de esas madres, madres valientas, madres que están luchando ahí en su casa y que están teniendo un montón de situaciones, pero que más adelantico, Doña Elisa les va a dar a ustedes una palabra de aliento, Doña Elisa les va a dar un consejo, porque ella ha sido una mujer de esas que ha estado luchando, ha sido una mujer de esas que ha estado orando y ha estado clamándole a Dios, y hoy estos dos hombres han estado caminando hacia el Señor, yo para continuar quiero presentar al Señor del Rey Villalobos Vargas, él es comerciante, tiene dos años de estar en la fraternidad, es soltero y pertenece al capítulo de Sarcero para que nos hable de lo que Jesucristo ha estado haciendo en su vida, a partir del momento en que pudo llegar a los pies de este Señor que nosotros le hemos estado hablando y que lo hemos estado motivando a ustedes, así que vamos a escuchar, al Señor del Rey. Bueno, buenas tardes, ya les dije mi nombre, voy a contarles lo que ha sido la historia, una parte de la historia de mi vida, para contarles que yo soy el menor de los cuatro hermanos, yo nací diez meses después de mi tercer hermano, y ahí empieza la historia de la vida mía, pues una vida un poco difícil, porque a mí me pegaba mucho, yo era un chiquito muy imperactivo, una persona que nunca le hacía caso a mis padres ni a mis hermanos, entonces, y dado el caso, pues yo me lo buscaba, no lo entendía y a mí me castigaron mucho, fue un niño muy sufrido, por lo mismo por mi niñez, por no hacer caso, por ser una persona tan falta de respeto, yo tuve muchos problemas con mi madre y le hice sufrir muchísimo desde chiquitillo, me jalaba muchísimas tortas, le faltaba muchísimo el respeto, en la escuela era una cosa increíble, y no me quedé por gracia de Dios y que mi madre intercedía ante los maestros para que no me sacaran y no me dejaran en la escuela, y mi padre era un hombre muy orgulloso, muy prepotente, un hombre con alcoholismo muy bravo y con muchísimos problemas y un hombre muy agresor, y él le pegaba mucho a mis hermanos mayores y mis hermanos mayores, pues eso era lo que sabían hacer, entonces a mí, a mí, se les quitaban muchas veces las chichas conmigo, eso que dice Reinaldo es cierto, ella y yo me maltrataban mucho, yo recuerdo que mamá como no podía alcanzarme, entonces le decía a ellos síganle y péguenle, yo recuerdo por más que yo trataba de correr siempre me alcanzaban, Reinaldo era muy rápido y me pegaban, y así una vida pues, una niña muy feilla, y después yo siempre dije que yo no quería entrar al alcoholismo, que yo no quería llegar a una vida sin guaro, porque el guaro lo que andaba en la casa era un problema, una desgracia, porque en el hogar que hay alcoholismo es una desgracia y eso era lo que había en nuestro hogar con nuestro padre, yo no quería llegar a involucrarme así de esa manera, y a la edad de 19 años, como es todo en esta vida, uno lo hace por tantear para ver cómo es eso, empecé tomándome una cerveza, y ahí empecé, y ya después eran dos, ya después eran tres, ya después eran diez, y ya yo he llegado a un baile, a mí me gustaba mucho bailar y disfrutar, y he tenido muchas amistades, he sido una persona muy alegre y muy conversón, y tengo muchísimas amistades, y entonces yo me quedaba conversando y ya cerrábamos los bares, cerrábamos los bailes tomando guaro y ya empezó un problema cada día más y más y más, y todo comenzó con, para hacer la prueba, para ver, como todo el mundo lo hace, pues yo también que importa, voy a tomarme una cerveza, y es la cultura que hay de alcoholismo en estas partes, que si no hay guaro, no hay fiesta, no hay nada, y esa era mi manera de pensar, y eso ya me llevó a tener grandes problemas, cae en alcoholismo muy, muy, muy grande, muchos problemas, muchos fracasos, un hombre muy irresponsable, en nuestro negocio, digamos, somos socios los hermanos, yo les robaba mucho dinero, robaba queso y lo vendía, y esa plata yo me la dejaba, yo robé mucho, y yo nunca tenía ni un cinco, nunca tenía ropa, no tenía zapatos, no tenía una vida totalmente vacía, yo todos los días le pedía a Dios que me quitara la vida, que era lo único que yo sabía hacer, la única oración que yo podía hacer era pedirle a Dios que me quitara la vida, que yo no quería vivir de esa manera, que era muy feo, recuerdo ya en los últimos años, muchas veces me encontraba un compañero ahí, muchos amigos, mi hermano Reinaldo, me decía que buscara ayuda, que yo estaba muy mal, y ya uno no lo entiende, yo no sé, uno está totalmente ciego de esa manera de ver las cosas, y ese compañero me paraba y me decía que fuéramos a fraternidad, y que eso me iba a ayudar y que me iba a cambiar la vida, yo recuerdo que yo le decía a él que sí, 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 un día esto voy, claro que sí, yo recuerdo que yo me montaba un camión donde jalaba la leche, y decía yo que le importa, a él que le importa, la verdad que yo vivo bien, yo tengo mis amigos, mis buenos amigos de cantinas, y todos los amigotes que uno es lo que encuentro en las cantinas, que son un montón de personas vacías, como era yo, porque esos eran muchos de mis amigos, algunos de mis amigos, y fue cayendo cada día más, un alcoholismo cada día más grande, yo recuerdo a mi madre, y muchas veces, muchísimas veces, yo no llegaba en toda la noche, yo llegaba a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, y ella me abrió la puerta llorando, muy sufrida, y me decía, ya por Dios, padre, deje de tomar, con ese alcoholismo que usted tiene, ¿qué va a hacer? usted se va a morir, y yo le decía a ella, muy malcriado, mamá, ¿a usted qué le importa? vaya, acueste y se va a dormir, ese no es problema suyo, déjeme en paz, no sea necia, no sea repugnante, viendo que yo estaba acabando con la vida de mi madre, porque esa señora lo que hacía era, era sufrir por mi alcoholismo, porque eso es lo que causa un alcohólico, es sufrimiento único y exclusivo, sufrimiento, como ha sido muy grande, y hasta que un día, fue tan, fue tan grande, mi problema de alcoholismo, y fui cayendo tanto, que ahí tuve que buscar ayuda, porque ya yo no tenía, ya no podía parar eso, ya yo quería, yo le pedí a Dios que por favor me ayudara, y yo no podía, yo no podía dejar de tomar, y me agarraba una cerveza, y me tomaba un trago, y le decía a Dios por favor, ayúdeme a dejar esto, y me tomaba, y salía fumado, salía borracho, y así muchísimas veces, viendo a mi madre, y cada día además, más sufría, no podía dormir en toda la noche, se levantaba muy mal, trasnochada, y yo enfermo, yo tenía una cama, yo recuerdo una cama que, tenía muchos años, y yo llegué fumado, y me tiré en la cama, y lo único que lo que tenía, era comején, y caía acostado, digamos, se me quebró la cama, y tuve que dormir muchos días, en el suelo, recuerdo que para una vez, en diciembre, nos, nos llegó, Dios nos vendió con una platica, yo gasté un millón de pesos, en puro guaro, y otro poquito que me quedó, lo que hice fue, comprarme una cama grande, y yo en esa cama, debajo de la cama, tenía, todo tipo de guaros, y en un, pero todo, toda cantidad, tenía de licores, y en, y en el clóset, tenía un galón de contrabando, y en la mañana, yo antes, para que ella no me dijera menos, para que me jodiera menos, y yo pudiera, pudiera comer, yo me tomaba dos copas llenas, de contrabando puro, para, para que, para que el cuerpo, para que ella no se sintiera, tan mal, también, de ver que yo ni ya no, ni podía comer, por el, por la clase del alcoholismo, y, 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 y,